Y desde León, los hermanos Cortés, arriba Orlando Cortés, tan leoneses como la catedral, Baila, como tu morena, baila, goza, como tu morena, goza, baila, como tu morena, goza. Baila, como tu morena, baila, goza. Baila, como tu morena, baila, goza, como tu morena, goza. Baila, como tu morena, baila, goza, como tu morena, goza. Baila, como tu morena, baila, goza, baila, 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 goza. Baila, como tu morena, baila, goza. Baila, co가지 arrow notes, barro, baila, muza. Baila, goza, baila, goza. Baila, co micro artists, barro, baila, goza.